Garantizar la salud del pueblo peruano, la vida del pueblo peruano. Los peruanos seguimos pagando la factura de la pésima y corrupta gestión del gobierno de Pedro Castillo a nueve meses de su abrupto final. Miles de pacientes se ven amenazados por una inminente escasez de sangre en el futuro inmediato. La deplorable gestión pública del castillismo parece ser una herida abierta que se resiste a sanar. Un decreto supremo emitido en septiembre del año pasado, firmado por el propio Castillo y su entonces dinámico ministro de salud, Jorge Antonio López Peña, hoy también investigado por corrupción, podría dejar inoperativos a más del 60% de bancos de sangre del país, agravando la crisis que arrastra desde hace muchos años el sector salud. En un país donde cerca del 80% de los hospitales públicos no tienen equipamiento adecuado, donde uno de cada dos establecimientos de salud públicos no tienen médico en el primer nivel, además les vamos a reducir los bancos de sangre. Entonces, la acción que están tomando es totalmente contraintuitiva, es totalmente contra el objetivo de salud pública, que es más bien ampliar el acceso. Esa falta de acceso, dramáticamente evidenciada durante la pandemia de COVID-19, con hospitales totalmente colapsados y pacientes muriendo mientras esperaban una cama UCI, incluso en emergencias causadas por desastres naturales, como el fenómeno del niño o el terremoto del año 2007. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el Braen si hay un enfrentamiento y hay militares heridos y necesitan sangre con urgencia? Si sus bancos de sangre no están autorizados, no vamos a poderles dar sangre a los efectivos policiales y a las Fuerzas Armadas. Si viene una gestante con una hemorragia de tercer trimestre, que llamamos desprendimiento de placenta, qué sé yo, si en ese momento no hay sangre, tiene que ir al otro establecimiento para que le den la sangre. Pero en ese interí, en ese interí, la paciente se puede morir. ¿Pero cómo se llegó a esta situación? Todo inicia el 9 de septiembre del año pasado, fecha en la que Castillo promulgó el Decreto Supremo 017-2022, que modifica el reglamento de los bancos de sangre a nivel nacional, tanto para hospitales públicos, clínicas privadas y las sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía. Esta modificación, antitécnica para la realidad peruana, aunque esconde algún interés, afecta principalmente a los bancos de sangre tipo 2, los de mayor nivel en nuestro país, encargados no solo de recolectar y almacenar la sangre de los donantes, sino de procesarla para obtener otros productos, como las plaquetas, el plasma y demás derivados. Según el nuevo reglamento de bancos de sangre, los de tipo 2 deberán cumplir una producción mínima de 2.500 unidades de paquetes globulares al año. De no ser así, serán degradadas al tipo 1. Incluso podrían verse obligadas a cerrar. Se están produciendo requisitos para los bancos de sangre que implican elementos que no tienen una vinculación directa con la calidad de la sangre. Y lo que nosotros pretendemos en banco de sangre es específicamente que la sangre sea segura, que la sangre sea de calidad y que la sangre sea oportuna. Tan absurdo como la posibilidad de que al 11 de septiembre fecha límite para el registro de los bancos de sangre en todo el país, según la norma, el total de estos establecimientos se reduzca de los 417 que operan actualmente a solo 166, de los cuales 113 son privados. Es decir, para el sector público apenas quedarían 53 bancos de sangre en funcionamiento. El efecto de esto va a ser que regiones importantes, sus hospitales regionales, no van a tener banco de sangre tipo 2. Ya lo estamos viendo. Solo 10 regiones, de las cuales Lima concentra 10 bancos de sangre, Calla 1 y Arequipa 2, son los únicos que van a tener bancos de sangre tipo 2. Las demás regiones no lo van a tener, con lo cual van a afectar inclusive el nivel de resolución en un país en el cual las personas esperan más de 800 días por una cirugía en el sector público. Así de agrave se avizora la situación. Pero ¿qué hay detrás de esta norma? ¿De dónde salió y con qué intenciones? ¿Fue acaso gestada con ánimos de hundir aún más la salud del país? Hay bancos tipo 1, hay bancos tipo 2, y se pretende que hayan, aún no los hay, bancos tipo 3, que son grandes hemocentros regionales, que forman parte de todo el sistema de prestación del servicio de banco de sangre, pero que lamentablemente en el Perú todavía no existen. Nosotros sabemos que hay un proyecto dentro del ministerio para tener bancos de sangre macro-regionales, centros de urgencia regional también, muchos servicios centralizados, lo sabemos, pero esos proyectos no están ni siquiera en fase de expediente técnico o de perfil. Esos proyectos están planificándose sus procesos, las capacitaciones, todavía no hay nada, seguramente van a ver la luz en 10 o 15 años. Según el Decreto Supremo, el autor de la modificatoria del reglamento de bancos de sangre fue el médico cirujano Teófilo José Fuentes Rivera Salcedo, director ejecutivo de la Dirección de Bancos de Sangre y Hemoterapia, Pronaevas. Este experimentado y varias veces cuestionado médico ocupe ese cargo desde el 4 de marzo del 2019, tiempos del no menos cuestionado expresidente Martín Vizcarra, antes de dirigir el Pronaevas, y entre los muchos cargos que ocupó, Fuentes Rivera fue director del Hospital 2 de Mayo, curiosamente, uno de los hospitales que se verían más afectados por la norma. Aló, buenas tardes, con el doctor Teófilo Fuentes. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo está, doctor? Le saluda Edgar Gamboa, periodista del programa Contracorriente de Willax. Queremos conocer, digamos, algunos aspectos de esa decisión, que tomó usted como responsable de esto. Claro, solamente un favorcito, para aclarar que eso está escrito desde el año 1995, no es ahora, ¿ya? Los bancos tienen que tener autorización, pero un favorcito, comunique eso con prensa, porque tienen que autorizarme. Como dice el funcionario, no puedo hablar, porque después me cae. Claro, pero hemos solicitado, doctor, a través de prensa, y no nos han respondido, no nos dan una respuesta hasta el día de hoy. Desde el día jueves estamos intentando comunicarnos, el miércoles incluso. Sí, pero le comento eso, porque si no, si es pese a eso de la norma del funcionario, si no es cantado yo, por mí no hay problema. Claro, pero solo tenemos una duda, doctor. Queremos saber si se evaluó realmente las consecuencias que podría traer esta modificación al reglamento. ¿Cuál es el carácter? Porque nos comenta, por ejemplo, el colegio médico, que nunca les pidieron su posición de ellos, ¿no? Si hubo alguna evaluación previa, nos cortó. Pero la actitud hermética que Fuentes tuvo hacia este programa no es novedad. Incluso el propio gremio médico e instituciones del sector salud fueron ignoradas por este funcionario del MinSA, quien decidió modificar el reglamento de los bancos de sangre sin una evaluación técnica prolija o consulta previa con los actores. Tomar decisiones e imponerlas, convirtiéndolas en decretos supremos, es muy fácil cuando uno lo hace desde un escritorio en el Ministerio de Salud. Y eso es la observación que estamos haciendo como colegio médico, la reformulación de ese dispositivo y la discusión con los involucrados, la sociedad de hematología, colegio médico, las sociedades científicas, que tengan que ver con transfusiones de sangre. Pero en ningún momento nos han solicitado nuestra opinión para ver si este dispositivo es lo correcto o incorrecto. Entonces, por eso nuestro reclamo de que se tiene que volver a sentarse a la mesa y buscar la solución de estos problemas. Más allá de los líos y diferencias producidas dentro de la comunidad médica, a partir de este hecho, cabe preguntarnos por otro problema que afecta a los bancos de sangre, que hizo incluso más grave que la modificación de su reglamento, el bajo índice de donación y lo poco normalizada que tenemos esta práctica altruista en nuestra cultura. El Perú es uno de los países con menos voluntarios para donar sangre. Si no hay una política en el país como Estado de que la población vaya a donar sangre para salvar vidas, entonces esas cifras nunca se van a llegar. Cuando comienza a subir el número de donantes, digamos, a un estándar internacional, esa norma es correcta. Pero si no tenemos ni siquiera donantes, ni siquiera los hospitales. En definitiva, el problema de los bancos de sangre es más delicado de lo que parece si no se suspende la medida impuesta por el desastroso gobierno de Castillo. Si no se replantean sus alcances y consecuencias, no solo la vida de muchos peruanos estarán en riesgo. Nuestro sistema de salud también podría volver a colapsar y quedar postrado para siempre sin esperanzas de mejorar.